Másame, como dice, buenas tardes pasión, si no quieres estar conmigo, cumbia Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y vas, y vas, y vas, y como dice pasión Arriba Y lagartija, lagartija, el que no se copa le gusta la pip, el que no se copa le gusta la pip Y como dice, mátame, si no quieres estar conmigo, cumbia Mátame, será mejor que cualquier castigo, mátame Si no quieres estar conmigo, y mátame Si no te sigo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más, tan solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada Como yo de ti, porque siento que no hay más nada Y que, y que quieres de mí, y se te nota en la mirada Porque este amor que siento es de verdad Mi pasión te dice Por eso mátame Si no quieres estar conmigo Mátame Y la camita más arriba, y arriba, y levantando, y Taylor Vamos con las palmitas Y levantando, y levantando, y levantando, y levantando, y levantando la manouffe la luna Tanta Soltando, saltando, saltando Mis amigos me decían que de mí tú te reías Para nada les quería Tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte cómo serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y oía traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Saltando, saltando, saltando Y la gatija, la gatija El que no se copa le gusta la PIP El que no se copa le gusta la PIP La PIP Banda Luna Y la manita está arriba y arriba y arriba Porque esto es Banda Luna Mis amigos me decían que de mí tú te reías Para nada les quería Tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte cómo serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y oía traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Y el grito de los vagos Y como dice Pero conmigo no Eso Y la manita está arriba y arriba y arriba Y como dice Total Y la palma de toda la vagancia arriba Y la palma de toda la vagancia arriba Arriba ¿Qué? Arriba ¡Vamos! ¡Arriba! Saltando, 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 saltando ¡Ey! 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 Y toda la puerta de cantaño para toda la Paula H ¿Cómo dice? Yo le pedí quitarte esa minifalda Que todo el mundo te mira hasta la espalda Cuando tú estás bailando Todos están parados Cuando estás descansando Todo el mundo está a tu lado ¡Viva por te cantando! Yo le pedí quitarte esa minifalda ¡Conmigo vamos! Que ella me dijo ahorita voy a cambiarla ¡Y cómo dice! Grande fue mi sorpresa Se equivocó la orquesta Se alborotó la fiesta Y ahora yo le canto así ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Ey! 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 Tanga, se quedó ella en tanga ¡Latango! ¡Qué atrevida Paula! ¡Cuál fuerte ahí! Cuando baila cumbia como enseña Ella la tanga Se quedó ella en tanga ¡Qué atrevida Paula! Cuando baila cumbia como enseña Ella la tanga ¡Tanga! La manita de un lado pa'l otro, de un lado pa'l otro, de un lado pa'l otro. Y lagartija, lagartija. ¿Cómo dice? El que no se copa le gusta la pi. El que no se copa le gusta la pi. ¿Cómo? La pi. ¿Y cómo es ese fuerte? Sí, la gente canta conmigo, a ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tanga, se quedó ella en tanga. Cate, vida, Paula. Cuando baila cumbia, ¿cómo enseña ella la tanga? ¿Cómo dice? Se quedó ella en tanga. Cate, vida, Paula. Cuando baila cumbia, ¿cómo enseña ella la tanga? Tanga. ¿Cómo dice? Marcelita baña, sí, que cumbia baña ahí. ¿Cómo dice ahí? Alguien va. Tanga. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bien, bien fuertes los aplausos a los chicos. Desde ya, chicos, muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos hoy en la fiesta espectacular en Escándalo. Nota.